A finalizar con una noticia agradable, le quiero platicar que en México ya tiene su propia medalla, medalla de oro de los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro. La veracruzana María de Los Ángeles Ortiz se quedó con la medalla dorada en el lanzamiento de bala, con una marca de 10.94 metros. María es tricampeona panamericana, bicampeona también mundial y ganadora de la medalla de plata en Beijing. En el 2008 campeona en la Paralímpica en Londres 2012, nada más por mencionar algunas competencias. Felicidades a esta super atleta de capacidades especiales que siempre pone tanto el nombre de México en alto como el de su propia persona. Aquí está esta joven medalla de oro en Río de Janeiro en los Juegos Paralímpicos. Y este es el orgullo que se siente cuando personas con limitaciones, entre comillas, limitaciones porque son personas disciplinadas, con excelente fuerza, actitud y condición, se llevan el oro para nuestro país. Desgraciadamente no pudimos conseguir ninguna medalla en los personajes o las disciplinas de los Juegos, entre comillas, normales. Y estos jóvenes Paralímpicos le demuestran una vez más que la actitud, el esfuerzo es uno de los más valiosos. Y se logra esto, se logran excelentes resultados.